y que debutará ante Argentina este día martes. Todos los detalles de la previa de lo que va a pasar en esta Copa Davis los conocemos con Pablo Ramos, que está ahí a Madrid. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Llueve a esta hora en Madrid, aquí en la capital española. Hace bastante frío, está cumpliendo una nueva práctica el equipo chileno de Copa Davis a esta hora. Después de que anoche asistieran a la gala oficial de Bienvenida que se realizó en la Galería de Cristal, en el Palacio de Sibeles, un icónico punto de territorio madrileño. Hasta ahí llegó todo el equipo vestido de etiqueta, también acompañados de Marcelo Ríos, que fue el único que no eligió un terno, un traje para esta ocasión. Ausente estuvo el capitán Nicolás Mazú, que en este minuto está en Londres, acompañando su pupilo Dominic Thiem, quien en instantes va a jugar la final del torneo de maestros ante el griego Stefano Chichipas. Habló Cristian Garín, también Nicolás Yarri. Pasamos a escuchar de inmediato lo que dijeron en la gala de anoche aquí en Madrid. Sabemos lo que tenemos, lo pasamos bien como equipo, creo que han sido buenos días, hemos mejorado todo mucho, ha sido una buena preparación, así que ya esperando el debut. Va a ser bien excitante todo, vamos a estar muy positivos, muy alentados con todo el equipo, se nos viene el sueño que hemos esperado por mucho tiempo y vamos a salir con todo lo que tenemos, nos hemos estado preparando muy bien. Hoy por la mañana también entrenaron aquí en la caja mágica donde estamos ubicados y estuvo muy participativo el Chino Ríos, el subcapitán que asumió labores de capitán en este día ante la ausencia de Nicolás Mazú, quien por lo demás ya tiene ticket comprado para mañana a las seis y media hora local tomar un vuelo desde Londres hasta Madrid para reintegrarse a los entrenamientos del equipo chileno de Copa Davis. Certamen continental que en sus finales arrancan ya el día de mañana, pero Chile debuta el día martes frente a Argentina a las siete de la mañana, ahora chilena transmisión de Televisión Nacional de Chile. Hoy entrenó por primera vez en la cancha central de la caja mágica y la imagen que llamó la atención sin lugar a dudas fue el reencuentro de dos grandes amigos del tenis, el Chino Ríos junto al capitán del equipo argentino, del rival Gastón Gaudio. Conocidas son las anécdotas, las historias que ha revelado por ejemplo el ex tenista argentino en una entrevista radial el año pasado, se viralizaron rápidamente y el ex número uno del mundo lo abrazó de manera muy cariñosa al reencontrarse en la pista principal de la caja mágica. Acá nosotros nos movemos nuevamente a la segunda práctica de la jornada de Chile para contarles ya más novedades respecto al debut. Al estreno ya quedan menos de 48 horas para que Chile vuelva a jugar en un grupo mundial después de ocho años, Claudio. Pablo, ¿cómo ha estado el ambiente? ¿Cómo has visto la preparación del equipo chileno? No está el Nicomazú, los está dirigiendo por este día al menos el Chino Ríos. Y lo otro, ¿cómo has visto el ambiente en Madrid a propósito de este nuevo formato que tiene la Copa Davis y que en algún momento tuvo también cierta resistencia por parte de Roger Federer, bastante conservador respecto a este nuevo formato que va a presentar la Copa Davis y que se va a estrenar allá en Madrid este día lunes? Madrid ya vibra con la Copa Davis, Claudio. Se puede ver en distintos puntos emblemáticos de la ciudad gigantografías que invitan a asistir a la Copa Davis. Para el Chile-Argentina ya hay cerca de 4.000 entradas vendidas para esta serie que se va a realizar el día martes. Mientras que los jugadores se nota que van progresando poco a poco a medida que avanzan las jornadas día a día aquí en la Caja Mágica. Allá se ve que sienten con mayor comodidad la pelota, les corre más, como se dice, la jerga tenística. Y esperemos que este progreso se cristalice en buenos partidos frente a Argentina. El primero en saltar a la cancha va a ser el Nico Yarri, que va a enfrentar a Guido Pela. Duelo entre los dos de cada equipo, los números dos. Y seguido a eso, Cristian Garín va a enfrentar a Diego Schwarzman. 30 minutos después de ese encuentro, saltan a la cancha en el dobles chilenos y argentinos. Hasta ahora, según hemos visto en los entrenamientos, Claudio, quienes podrían integrar la pareja nacional serían justamente Cristian Garín y Nicolás Yarri, quienes se llevarían todo el peso de esta confrontación aquí en la Caja Mágica. Bien, Pablo, completo informe desde Madrid. Todos los días te hemos estado siguiendo, contándonos detalles de esta previa del debut de Chile el día martes en esta Copa de Isis frente a Argentina y el jueves frente a Alemania. Un fuerte abrazo, Pablo.